¿Qué es lo que se llama Ernesto Rojas Ayuso? ¿Cómo sucedieron estos hechos y también la manera en que condenan ustedes como periodistas, reporteros, fotógrafos que se dieron cita en este momento estos hechos y actos de violencia que sufrieron? Claro, nosotros acudimos como medios de comunicación a dar cobertura a una protesta, a una manifestación. Sin embargo, teníamos conocimiento que este grupo de choque en la mañana ya había agredido a autoridades agrarias de Tutla, de San Francisco Tutla. Ahí hay videos donde ellos golpean a una mujer de la tercera edad y bueno, ese tipo de acciones nosotros íbamos para documentarlas. Por la mañana a otro grupo de compañeros les habían borrado el material, les habían pretendido retirar los equipos con los que hacían su transmisión y bueno, pues nosotros íbamos por la versión, ¿no? Por la versión tanto de las autoridades como de esta parte de manifestantes, ¿no? Sin embargo, las cosas se salieron de control. Los líderes que no daban la cara de repente salen de manera agresiva contra nosotros como comunicadores y bueno, pues todo está evidenciado en los videos. Nosotros en ningún momento los agredimos, nosotros estábamos haciendo nuestra labor y desgraciadamente en Oaxaca es muy habitual este tipo de agresiones contra los medios de comunicación. Desde sindicatos, ¿no? Hablese, sección 22, CTM, Libertad, este, algunas organizaciones sociales, ¿no? Cuando te quieren quitar el equipo, cuando te quieren que las cosas salgan muy a modo de ellos, muy a su, a favor de lo que ellos están diciendo, como si no hubiese más expresiones o como si no pudieses documentar las afectaciones que ellos también realizan. ¿No? Actos vandálicos, pintas, robo, el secuestro de transporte público que es muy común en la entidad. Bueno, pues ese tipo de cuestiones a ellos no les gusta que se documenten y normalmente eres objeto de amenazas, de agresiones y de robo del equipo con el que haces tu trabajo. Claro. Y esto normalmente ya lo hemos visto con mucha normalidad y con mucha impunidad. El día de ayer lo que sucedió y que de alguna manera es de llamar la atención el silencio que ha guardado el gobernador del estado ante esta agresión. Al momento como comunicadores hemos observado muchas posturas de agrupaciones, sociedad en general, etc. Pero no ha habido un comunicado a 12 horas, a 24 horas casi de ocurridos los hechos del gobernador del estado condenando este tipo de agresiones. Nos llama mucho la atención y bueno, según la información que nosotros tenemos, es un grupo de choque afín a gobierno del estado. Y es lo más lamentable y lo más grave que ocurran este tipo de acciones desde y con la protección de funcionarios de tan alto nivel. Claro, funcionarios del gobierno, Ernesto. Y fíjate que también tocabas un tema importante. Es decir, además de poner su integridad física en riesgo, hay otro tema que es el equipo con el que cuentan y con el que van a realizar diariamente su trabajo. Precisamente hace un instante mostrabas tu celular, no sé si puedas mostrarlo a la cámara del estado en el que quedó también tu equipo. Nosotros normalmente ocupamos equipo que compramos nosotros mismos. Entonces, yo cuando estaba transmitiendo tenía un estabilizador, trabajo para otros medios de comunicación y tenía tres teléfonos celulares colocados, transmitiendo al mismo tiempo de manera simultánea y otro teléfono más en la bolsa. El teléfono de la bolsa me fue arrebatado. En un empujón mis teléfonos caen al piso y entonces mi lucha es por recuperar mi equipo de trabajo. Que en este caso, pues es lo único que tienes para poder trabajar. Entonces, en el momento en que yo estoy recogiendo mi equipo, recibo varios golpes y una vez que recupero mi equipo de trabajo, bueno, continuamos haciendo la labor. En ningún momento agredimos a estas personas y consta en los videos que nosotros transmitimos, que se encuentran también en la plataforma de MVM, todo fue documentar, documentar, documentar las agresiones, documentar a los agresores y pues ya la situación se salió mucho, mucho de control. Lamentamos también el hecho de que la autoridad agraria haya solicitado el apoyo de la policía municipal desde las 8 de la mañana. Cuando estos eventos ocurren, eran 11 y 20, 11 y media y la policía municipal no llegó. Esta agresca dura aproximadamente 20 minutos. En 20 minutos la policía municipal no apareció. Estamos hablando de una capacidad de reacción muy lenta por parte de los cuerpos policíacos, tanto municipales como estatales. Claro, y también de la falta de protección que existe en estos temas, protección precisamente a reporteros, fotógrafos, periodistas, que pues estamos viendo y ya lo veíamos en las imágenes, exponiendo su vida por realizar su trabajo. Ernesto, ya para concluir con esta entrevista que sigue, las denuncias, ya estábamos viendo también la postura de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ayer estuvimos en la fiscalía aproximadamente desde las 12, 1 de la tarde, hasta 1, 2 de la mañana aproximadamente, levantando nuestras denuncias. Entonces, 11 reporteros, 12 reporteros fuimos agredidos, hay 12 carpetas de investigación, hay 12 denuncias, y bueno, pues esperamos los resultados. Claro, Ernesto, te agradezco mucho tu visita, lo que nos has venido a compartir también para conocer, pues del otro lado, también la postura de todo este gremio periodístico en Oaxaca. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio, y sobre todo por el apoyo de MVM. ¡Gracias!